Hola, ¿qué tal amigas? Muy buenos días. Hoy estoy a día domingo. Fíjense que hoy tengo casa llena. Hoy está Lalo, hoy está Zaira, hoy está David. Y saben, hoy es un día un poquito especial. Normalmente no grabo los domingos, pero hoy sí voy a grabar porque saben, ayer nos hablaron y nos dijeron que hoy nos traen el refrigerador. Así que por fin, al menos parece que no pasa del día de hoy. No sabemos a qué horas nos dijeron que sería en el transcurso del día de 9 a 6 de la tarde. Así que puede ser en cualquier momento. Por lo pronto, pues lo vamos a estar esperando. Y ahorita lo que voy a hacer es salir a comprar lo de la comida porque no sé, todavía ni siquiera que vamos a comer, que voy a cocinar, pero no hay nada. Así que seguimos con la rutina de siempre porque todavía no hay refri. Voy a comprar solamente lo del día de hoy. Ya regresé, me fui hasta Santos Lugo porque ya no teníamos margarina y allá es donde compro esta de kilo. Traje la margarina y allá puedo comprar carnes frías así de poquito. Así que compré un cuartito de salchichas y este poco de queso que fueron 160 gramos justo para el espagueti. Traje un paquetito más porque tengo de la pasta 1 y voy a preparar 2. Y para acompañar el espagueti vamos a acompañarlo con fajitas. Compré 400 gramos de fajitas. Las voy a empanizar. Ya estando Santos Lugo traje este también, este paquete de sobrecitos de endulzante esplenda. Y fuera de eso solamente compré 5 bolillos. Yo creo que para el desayuno porque en la cena me imagino que va a sobrar del espagueti. Así que traje solamente 5 bolillos y también fui por el hielo. En esta ocasión sí, sí, como que ya se nos antoja algo fresquecito. Traje el hielo y eso es todo lo que traje. Voy a comenzar a preparar la comida. Voy a comenzar con el espagueti. Pero antes le voy a dar una limpieza rápida aquí al estufo. No está tan sucia. Siempre no le echo la limpieza profunda pero no está tan sucia. Solamente le quiero quitar las migajas. Y pues darle una limpiadita a quitarle un poco también de la grasa que ya tiene. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya voy a poner la pasta. Le voy a poner los 2 paquetes y yo acostumbro quebrarlos a la mitad. Para que me quepan de una vez en la olla. Le pongo un chorrito de aceite y ya está. Les muestro cómo tengo la cocina. Todos esos trastes están limpios. Tengo poquitos sucios y me voy a poner a poner orden en lo que se cuece la pasta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues no se ha cocido la pasta pero yo ya tengo listo de este lado. Ya está limpia la tarca y ya lave los trastes y ya tengo esto despejado. Voy a comenzar a preparar lo que le voy a poner al espagueti. Por lo general nosotros le ponemos salchicha. Le pongo salchicha. A mí me gusta comerla con pimiento, con tocineta, con cebolla, con champiñones, pero a mis hijos no. Así que por lo general le ponemos salchicha. Pero sí, hoy sí le voy a poner al menos un poco de champiñones. Aquí ya voy a ponerme a preparar la salsa que le ponemos. Voy a poner aquí margarina a derretir y con eso voy a freír un poco la salchicha. La salchicha y también el champiñón que le voy a poner. Le voy a poner champiñones pero de lata. Le voy a poner una latita. Aquí está. Aunque sea un poquito que tenga otro poco de un diferente sabor. Aunque me toquen a mí todos los champiñones. Le voy a dar una freída y le voy a poner el puré. Nosotros le ponemos el puré de caja. Ya me acostumbro a prepararlo con ello y nos gusta el sabor. Pero también porque ya nos acostumbramos. Pero pues así lo sigo preparando. La verdad es bastante fácil. Como les digo, si nos gusta. Aquí ya comencé a preparar las pajitas. Las voy a hacer empanizadas. Con eso vamos a acompañar el espagueti. Y acá nada más estoy dejando hervir la salsa. Y acá es donde le pruebo si le hace falta un poco de sal. Y ya le pongo la pasta. Y ya solo queda revolverlo. Mezclarlo todo muy bien. Y luego le pongo el queso. Le pongo el queso encima. Lo dejo calentar un ratito más a que se gratine. Y listo. Y listo. Y listo amigas. Pues así es como quedó el almuerzo de hoy. Está bien rico ese espagueti. Y miren aquí acompañándolo con solamente agua pero con hielitos. pues aquí está. Bien empacadito. Ahorita lo voy a abrir para checarlo. Para limpiarlo. Bueno. Pero al menos pues ya está aquí. Y pues al fin ya tenemos refrigerador. Por fin lo trajeron. Ya vamos a dejar de estar sufriendo del calor. Y ya voy a poder organizarme otra vez como se debe aquí en la cocina. Porque estaba hecho todo un relajo. Así que bueno. Ahorita ya lo estoy desempacando. Lo estoy haciendo yo porque tiene acá este plástico bien pegadito. Y lo tengo que estar cortando con la tijera. Y no quiero que nadie me lo vaya a rayar. Ya ven que nosotras andamos cuidando estos estas cosas que nos sirven para la casa pero que nos sirven más a nosotras. Y son como como que como que son nuestras cosas. Como que son nuestras cosas personales. Y no quiero que nadie le deje un rayo. Así que lo voy a quitar yo para hacerlo con cuidado. Y bueno amigas. Pues la verdad aquí voy a dejar este video. Ya luego les voy a estar mostrando cómo es el refrigerador. Por lo pronto me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Este video fue bastante cortito. Gracias. Gracias por haberme acompañado. Que la sigan pasando bonito. Nos vemos en un próximo video. Chau.